Los mototaxis son un negocio que genera ingresos millonarios en Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco. Tan solo en este último municipio suman 2.500 vehículos de tres ruedas, en tanto que en Tlaquepaque son 1.600, en Tonalá 1.200 y en Zapopan 600 más. Sin embargo, es un tema que causa frecuentes debates entre autoridades. Por un lado, la Secretaría de Movilidad manifiesta preocupación por solucionar este problema, ya que dicen es un medio de transporte irregular e inseguro y no cumple con los requisitos elementales de calidad, por lo que técnicamente debería sacarse de las calles. Por otro lado, el diputado Alejandro Hermosillo ha señalado que urge mejorar el sistema de transporte público para evitar que continúe expandiéndose el servicio irregular. El Instituto de Movilidad ha reconocido que operan 4.000 mototaxis y otro tipo de transportes como son las llamadas camionetas comunitarias. ¿Usted qué opina? Comuníquese 3030-5307. Bienvenido, diputado Alejandro Hermosillo de la Comisión de Movilidad del Congreso. Bienvenido. Gracias, buenos días. Buenos días, Mayra Trin, un gusto saludarnos. Y es lo que no sabíamos, ahorita nos enteramos, ¿de dónde vienen estos mototaxis? ¿Dónde se los traen? Sí, nos comentaban en un debate que tuvimos donde fue un representante de mototaxis que están trayéndolos, importándolos de India. Digo, si recordamos, pues allá hay como, esta figura es como muy común, de allá se los traen con un valor aproximado de 60 mil pesos, que es lo que les cuestan. Entonces, también por ese tipo de inversiones que ellos les permiten tener precios más accesibles. Y que está siendo muy rentable y por eso vemos más mototaxis y que se están concentrando en algunas personas. ¿Cómo es lo que ha pasado por años con los taxis? Sí, inició, yo pienso que inició por una necesidad legítima de la gente de desplazarse, por una falta de atención incluso de las rutas de transporte público, que hay lugares donde no se han abierto rutas y que son necesarias. Miles de familias que viven en los reaccionamientos, por ejemplo, de algunas zonas de Tlajumulco, ahora también en Zapopan, en la zona de carretera Colotlán y demás, pues ellos tenían una necesidad de desplazarse, que tenían que caminar kilómetros para ir al lugar donde partía una ruta de camión y pues empiezan a surgir este tipo de figuras, pero también hoy en día ya los vemos incluso dentro de la periferia, incluso en el periférico circulando y pues me parece que se está saliendo de control esta situación y que pues una vez más la autoridad va detrás de las dinámicas de la ciudadanía y no marcando la pauta. ¿Accidentes se han registrado ya con los mototaxis? Sí, pero también es de llamar la atención que no hay ningún accidente fatal, pues, mientras que en el transporte público sí los ha habido, van cerca de 30 años. En el tema de mototaxis no hay ningún accidente fatal acreditado, pues accidentes con lesiones no graves ha habido. Cuando dices que la autoridad va detrás, ¿esto también incluye a los legisladores? Sí, aunque nosotros ya en la ley hay un aspecto muy claro, los mototaxis como figura no está contemplado, pero existe un apartado que se llaman cuencas de servicio, las cuencas de servicio son como alimentadoras de las rutas de camión, que no tienen una ruta específica, es decir, no tienen que seguir forzosamente un derrotero, pero que sí se le piden ciertas condiciones de seguridad. Ahí es donde creemos que ese tipo de figuras pueden caber, sin embargo, estamos a la espera de que la Secretaría de Movilidad defina su postura. Hace unos días tuvimos un debate con el Secretario de Movilidad y él nos mencionaba que en 15 días ellos tendrían un estudio donde dirían si sí tienen condiciones de seguridad o no, donde dirían cuántos hay en la ciudad y, bueno, ese debate fue ya hace mes y medio y no hemos tenido este estudio, lo estamos esperando. Es realmente importante para nosotros para saber cuáles son las medidas que hay que tomar. Porque sería en su momento la Secretaría de Movilidad quien está al pendiente de revisarlo, la seguridad, las condiciones que tengan los mototaxis y es más trabajo para la Secretaría. Totalmente, pero son bastante identificables, se sabe perfectamente qué zonas están y yo lo que sí creo es, hay algunos lugares, también creo que, espero que este estudio no se haga solamente desde un escritorio, sino que vayan al campo, porque hay algunos lugares donde ni siquiera pueden entrar las camionetas o los camiones. Entonces, estas trimotos son mucho más flexibles en este tipo de brechas en donde a la gente le representan una solución. Yo lo que he estado insistiendo nada más es que no podemos quitar los mototaxis simplemente de un plumazo sin darle a la gente una solución real. Y otra opción. Opciones, porque si no de un día a otro vamos a dejar a niños sin ir a la escuela, padres de familia sin poder ir a trabajar, sin poder hacer sus actividades diarias y pues sería un caos para estas personas que realmente es su única alternativa. No es barato para ellos, estamos hablando de que ahorita ya cobran 15 pesos o 20 pesos, ni siquiera es un transporte barato, lo que sí es que representa pues una solución ante una situación que no hemos podido resolver y que yo creo que la autoridad tendría que pasar nuevas rutas de transporte hacia estas zonas. Tendría que regularse también el costo. Es que ese es el tema. Una vez definiendo si los admitimos o no, hay ejemplos de los dos lados. Hay países donde se ha regulado y está de alguna forma funcionando, yo creería que elimitado a algunas zonas. Hay otros lugares en donde se ha prohibido y pues se han resuelto los temas. Lo que no podemos hacer es creer que por eliminarlos está todo bien, simplemente pues la gente naturalmente necesita moverse para ir a trabajar, para hacer muchas cosas y yo sí creo que es una oportunidad para pensar también en nuevos esquemas de transporte. Hay camionetas, hay figuras que pueden adaptarse en algunos lugares o la otra opción es si se dice que con algunas adecuaciones de seguridad y en algunos perímetros muy específicos, pues entonces tendríamos que entrarle a la regulación. Sin entrar a periférico, por ejemplo, esta ha sido una de las observaciones, ¿no? Eso es, yo creo que algo que sí es definitivo. Sí es muy evidente que por sus condiciones pues no pueden circular en avenidas, están más bien con la posibilidad de hacerlo en calles secundarias, en trayectos cortos, porque si no sí se convertiría en un problema mayor. Entonces, si se decidiera regular, tendría que ser en zonas específicas y yo sí creo que tiene que ser más allá de la periferia. Una pregunta, cuando dices que cuestan como 60 mil pesos y que tienen que ver con un proceso de compra al extranjero, de importación, estamos hablando no de un chofer, de un vehículo improvisado, no. Esa es una industria del transporte público. Claro, totalmente. ¿Quién está detrás? ¿Quién tiene que negociar? ¿Por qué se están tardando? ¿Qué está importando más que la misma satisfacción o la necesidad de moverse al ciudadano? Pues, la única interacción que yo he tenido directamente con ellos fue en este debate que se dio en una mesa de diálogo, donde fue un representante de una de las cooperativas. Están agrupados por cooperativas. Cada cooperativa es bastante grande, podemos hacer cooperativas de 600, de 1000, mototaxis y son varias cooperativas. Entonces, ellos hablaban de que tienen seguro para los usuarios, o sea, están asegurados en caso de cualquier accidente. Hablaban de que están comprando tecnología para mejorar sus procesos de generación de combustible para no contaminar. Realmente están organizados, pues, eso es un hecho. La inversión es una inversión baja, que seguramente la absorben algunas personas y más bien están rentando los mototaxis para que otros los trabajen. No hay una licencia específica para este tipo de automóviles, entonces, pues, lo puede manejar cualquier persona. Ahorita el ingreso que ellos están teniendo es completamente para el operador y para el dueño. Sí, totalmente. No hay nada para el Estado. No. Al no ser un sistema de transporte público registrado, pues, no estamos tampoco generando algún ingreso. ¿Cuántos años tienen así? Fíjense, aunque no hay una figura de esta en la ley, hay permisos de mototaxis que se dieron en la administración pasada y que estos son cerca de 200 permisos. Reconocieron como su derecho. Estos ya fijaron algún precedente. Esto fue hace cinco o seis años. Estamos hablando de que desde entonces era una situación que existía y hoy en día, pues, ha estado proliferado con un total descontrol. A mí sí me parece que en esta situación el Estado debiera tener una mayor intervención y no tardarse mucho más porque después puede ser un problema mucho más caótico. Si de repente se decide prohibir, también son seis mil, aproximadamente seis mil personas que trabajan en esto, familias que de alguna forma tienen años y que no va a ser sencillo. Entonces, yo sí esperaría una intervención pronta de la autoridad para fijar primero una postura con estudios científicos, no si nos gusta verlos o no, sino si son seguros, si representan una solución. Y segundo, pues, con determinación, pues, ¿no? Porque si vamos a decir solo en estas zonas, que sea realmente solo en esas zonas. Si en la ley vamos a poner características, que se cumplan estas características. Tenemos comentario de otro tema, pero relacionado con el transporte público de Raúl Ramírez Díaz, que si puede comentar sobre la nueva ruta de Tlacomulco hacia Tala y qué costo tendría. Sí, se anunció una nueva ruta, la vi anunciada hace unos días. Son estos camiones, si los han visto, que dicen River. Es una nueva empresa, que la verdad los camiones están de muy buena calidad. Y, pues, entiendo que fue una gestión que hizo el presidente municipal de Tlacomulco, dado que muchos de sus habitantes se desplazaban a Tala y de ida y vuelta para trabajar. La verdad, no sé si el costo sea... No, digo, por ley debe ser el mismo costo que cualquier sistema de transporte público, que estamos hablando de siete pesos y cumple con todas las normas. Y si fuera transporte de lujo, doce pesos. Bien. Gracias, diputado, por habernos acompañado. No, al contrario. Y yo abriría a que la gente nos diga también su opinión y que me pudieran hacer llegar las opiniones. Creo que en esto se necesita mucho tener la sensibilidad de lo que el ciudadano está pidiendo y no lo que a nosotros, como a veces funcionarios, vemos o creemos que es lo real, sino lo que la gente a veces necesita. ¿En redes sociales? Sí, ahí está mi Twitter y con mucho gusto estamos atentos a todos los comentarios. Y muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias por venir. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa, ya en la recta final de Revista Jalisco, quédese con nosotros.